El Pequeño Gigante de la Cumbia Hoy sé que se acerca el final Me llamaste para hablar y no puedes empezar A los ojos tú me quieres mirar Hablar con la verdad quizá te pone mal Y yo no sé a qué he venido Tal vez con la esperanza de que alargues más Esta agonía de nuestro amor Hasta que se recibe mi corazón A perderte A perderte A perderte A perderte Le llegó el final a esta relación Ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidarás, te escucho decir No voy a poder, es fácil para mí Le llegó el final a esta relación Ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidarás, te escucho decir No voy a poder, es fácil para mí No es fácil para mí ¡Taliza y sus amigos! ¡Buenas noches, Perú! ¡Sí, señor! ¡Disfrútalo, disfrútalo y siéntelo, Perú y el mundo entero! ¡Disfrútalo, Rojo! ¡Buenas noches, Perú! ¡Buenas noches, Dios mío! ¡Buenas noches, Dios mío! ¡Buenas noches, Dios mío! ¡Buenas noches, Dios mío! Y yo no sé a qué he venido, tal vez con la esperanza de que alargues mal Esta agonía de nuestro amor hasta que se resigne en mi corazón A perderte, a perderte, a perderte, a perderte Le llegó el final a esta relación, ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidarás, te escucho decir, no voy a poder, te va a pisar a mí Le llegó el final a esta relación, ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidarás, te escucho decir, no voy a poder, te va a pisar a mí Es fácil para mí Y otra vez para ti, sin realidad Se te ve tan feliz, se te ve muy contenta Tomada del amado, con tu nueva pareja Trato de disimular, que no me afecta, que no me hace mal Solo tengo que callar, por tener mi llanto al verte pasar Que seas feliz Que seas feliz, que te vaya bien, yo sufriré y a todas lloraré Si me alejé Si me alejé, ay si te dejé Que es en mi castigo, no lo quedaré Ay amor, cariño mío, me duele que ya perdés conmigo Ay amor, cariño mío, me duele que ya perdés conmigo Ay amor, cariño mío, mi corazón llora porque ya perdido Que tonto fui, no te supe valorar Ahora mi corazón llora, al verte en brazos de otro querer Se te ve tan feliz, se te ve muy contenta Tomada del amado, con tu nueva pareja Trato de disimular, que no me afecta, que no me hace mal Solo tengo que callar, por tener mi llanto al verte pasar Que seas feliz, que te vaya bien, yo sufriré y a todas lloraré Si me alejé, ay si te dejé Que es en mi castigo, no lo quedaré Ay amor, cariño mío, me duele que ya perdés conmigo Ay amor, cariño mío, grites a ver que me estás perdido Ay amor, cariño mío, mi corazón llora porque ya perdido Ay amor, cariño mío, mi corazón llora porque ya perdido Y nuevamente Estas son tal vez mis últimas lágrimas Que mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanzas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y en mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y en mis ojos ya no quedan lágrimas Y en mis ojos ya no quedan lágrimas Y aún no quedan lágrimas Que mi corazón ya no quedan lágrimas No quedan lágrimas No quedan lágrimas No quedan lágrimas Estas son tal vez mis últimas lágrimas Que mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanzas Y ese es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y ese es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y en mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y en mis ojos ya no quedan lágrimas ¡Vuela, Paloma! Yo la encontré llorando, una tarde de infierno Ella empezó a decirme que estaba herida, que tenía frío y que iba a morir Yo la copié entre mis manos, la llevé casi sin vida Y con sus heridas de mí de cariño le di mi abrigo y ella cambió Ya pasada la tormenta, ella no te quiso oír Y con voz entrecortada, la escuché así decir Yo he venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad Yo he venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad Vuela, Palomita Mi casa es tu hogar Vuela, Palomita Mi casa es tu hogar ¡Vuela, Palomita! ¡Vuela, Palomita! ¡Vuela, Palomita! Yo la encontré llorando, una tarde de infierno Ella empezó a decirme que estaba herida, que tenía frío y que iba a morir Yo la copié entre mis manos, la llevé casi sin vida Y con sus heridas de mí de cariño le di mi abrigo y ella cambió Ya pasada la tormenta, ella no te quiso oír Y con voz entrecortada, la escuché así decir Yo he venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad Yo he venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad Vuela, Palomita Mi casa es tu hogar Vuela, Palomita Mi casa es tu hogar Vuela, Palomita Mi casa es tu hogar Vuela, Palomita Vuela, Palomita Vuela, Palomita Vuela, Palomita Mi casa es tu hogar Producciones musicales Éxito del mundo Y a las veinticuatro horas del día ¡Solo aquí! En portal cumbia Un blogón ¡Hu, hu! ¡Samo' la TRIBU! No quiero que vuelvas a llorar Es mejor decir adiós así no más Pero abrázame muy fuerte amor Que el avión está a punto de volar Tal vez las otras vacaciones vuelva a verte Y aún tu corazón no ha vuelto a enamorarse Aquí estaré esperándote mi amor No quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón a mí también Solo dime por última vez Que no me olvidarás No quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón a mí también Solo dime por última vez Que no me olvidarás Amor, amor Que no me olvidarás Aunque pase el tiempo De seguir esperando Siempre Te amo Te grita linda Estás escuchando Portraitumbia.com La página oficial de la cumbia No quiero que vuelvas a llorar No quiero que vuelvas a llorar Tal vez las otras vacaciones Tal vez las otras vacaciones vuelva a verte Que no me olvidarás Y aún tu corazón no ha vuelto a enamorarse Y aún tu corazón no ha vuelto a enamorarse Aquí estaré esperándote mi amor No quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón a mí también Solo dime por última vez Que no me olvidarás No quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón a mí también Solo dime por última vez Que no me olvidarás Amor, amor Que no me olvidarás La tribu Luchito San Plano ¡Gótalo! Luchito San Plano Sin Gracias por ver el video.